Bueno señores, vamos a llevar vida. Ustedes saben que recientemente Dary Yankee ofreció unas declaraciones donde establecía la situación de él y Don Omar, que es un cuento de nunca acabar. Don Omar se había quedado en mood, no había dicho absolutamente nada y anunció recientemente que por la misma vía que Dary Yankee contestó, él también va a contestar. Bajo este contexto aprovecha Luz García para compartir una anécdota con todo el público que la sigue, incluyéndome, donde dice que en una ocasión Don Omar la hizo esperar cerca de 12 horas para hacerle una entrevista. Oigan bien, señores, lo que es un artista pegado, que él la hizo esperar desde las 6 de la mañana que todo el equipo de Noche de Luz estaba ya en punta cana. Ella se fue a preparar con pelo, toda la estética, toda la logística que conlleva una entrevistadora de su nivel. Mover ese equipo. Ese equipo, no solo mover el equipo, sino ella como la presentadora del nivel y la calidad que nosotros estamos acostumbrados para esperar a Don Omar, que se supone tendrían una entrevista a las 10 de la mañana. Y a eso de las 10 de la noche aparece mi hermano Rafi Pina y le dice que lamentablemente la entrevista, según ella cuenta la anécdota, fue muy decente y le dijo, con la decencia que le caracteriza, porque Rafi Pina es un tipo muy correcto, con la decencia que le caracteriza que no se va a poder la entrevista porque lamentablemente Don Omar no se sentía en ánimo. Anímicamente no estaba bien. Ella califica a Don Omar como el artista más incumplidor que existe sobre la faz de la tierra, por esa experiencia que vivió, lógicamente. Darillanki no lo hace. ¿Qué apuesto que Darillanki no lo hace? No, pero espérate que son fragancias distintas. Y el tiempo nos ha dado la razón, en el sentido de que ahora Rafi Pina ya no lo representa a él, incluso él ha querido tirarle lodo a Rafi Pina, pero es otra historia, es un pleito entre ellos que yo no me voy a meter. William. William Landrón. Don Omar. Entonces, ojalá que a la plataforma que él le ofreció la entrevista no le haga lo mismo. Yo espero que no. Yo estoy casi seguro que no, porque como él está en una baja ahora mismo y va a responder algo de lo que él entiende que no es correcto, él no le va a hacer lo propio. En otro orden, hay un rumrum. Es increíble. Bájale un chisme, amor, porque me estaré concentrando. Él no está... Diablo. Estoy mandándole otra vez el maldito video para que lo pasen aquí. Sí, pero espérate, pero espérate, lo voy a bajar el celular. ¿Para qué escucha? Voy a acertar a uno de ustedes que le suene el maldito celular también, para hacerle la maldita bulla. Para que no le comiste la baja. Señores, esto no es un programa, esto es una loquera, que es un manicomio. No, 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 no. Bueno, entonces les decía que hay un rumrum de que Antonio Espaya había comprado o está en negociaciones o está por adquirir la plataforma Cachicha. No había caído en mejor mano. Haciendo un pequeño recuento, Cachicha fue la primera plataforma que en este país comenzó. Tiene un precio eso. Oh, óyeme. Tú sos loco viejo que estás... No, 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 pero espérate, no es el personal. Ah, ok. Es la marca. La empresa, la empresa. La marca, la marca, el posicionamiento de la empresa, que se ha visto mermado en los últimos años porque se dejó de plazar de todo el mundo. Sí. Se metieron en un lío de chimes, en chimes, en vainas y dejaron caer. Oye, Wilson Sue tiene que ver con esa... Bueno, no sé, no voy a entrar en esos detalles, por menorizar ese tipo de cosas. Lo que quiero decir es, una marca líder en lo que hacía, porque fue la pionera y la primera que arrancó con los programas de plataforma apoyando a todo el mundo, que no era apoyo, estaban lucrando, pero bueno, nadie conocía el negocio al dedillo, hasta que llegaron otras plataformas que lo desplazaron a un punto tal que eso está hecho un cacarón, lamentablemente. Hay que decir las cosas como son. Yo sigo a Cachicha y admiro a los muchachos con el emprendimiento que tenían, pero lamentablemente se dejaron de plazar de otras plataformas. Esa es la realidad. Si Antonio Espaillat habría comprado o esté en negociación, en mejor manos no podía caer. Porque ahora sí se le va a dar el criterio corporativo que demanda la circunstancia. Enhorabuena y ojalá, ojalá que así sea que Antonio haya adquirido esta plataforma y le dé el prestigio del caché que siempre había tenido en años anteriores. Mira, un día como hoy, hace ya 12 años, partió de este mundo un gran hombre, el más importante hombre de la comunicación dominicana, don Freddy Verasgoico. 18 de el mes de noviembre del año 2010, partió al encuentro con el señor, don Freddy Verasgoico. Y nada me parece más justo que reconocer que no ha nacido y en muchos años no va a nacer un hombre con la capacidad, el cariño y el respeto que tenía Freddy por los micrófonos y por todo el pueblo dominicano. Bueno, su nieto que se llama Freddy Rinaldo III, hijo de Fredín, este que ustedes ven aquí, le envía una comunicación a Santiago Matías porque dice él, este muchachito jovencito que es hijo de Fredín, se llama Freddy III, Freddy I, obviamente, Freddy II que es Fredín y ahora su hijo Freddy III. Buenas tardes, Santiago. Y de ahí para abajo, él empieza a decirle cuáles son las razones que él entiende que él no puede ser el segundo Freddy, que él no es don Freddy porque obviamente Freddy es un hombre que impartió clases de disciplina, de cariño, de respeto por el medio y por todo lo demás. Dentro de las cosas que dice, dice así, sé que tu sueño es ser el próximo Freddy Verascoico, pero te falta mucho para eso. En vez de querer comportarte como un hombre así, crea tu propio personaje. No seas el próximo Freddy Verascoico. Tienes que ser el próximo y único Santiago Matías. No, no, le ama, es muy largo. Es un poco largo, sí, pero ustedes lo conocen. No, pero nada más con ese pedacito también. Con ese pedacito yo creo que le dio en la madre a Santiago Matías. ¿Pero quién es que le escribe eso? Eso es el nieto de don Freddy Verascoico que se llama Freddy III. Es una figura, no tiene que ver con que sea figura. Estamos hablando de la dimensión de su abuelo. Porque tú hablas mucho de disparate, aquí tampoco nos figura. Y de cómo quiere comparar a una persona con una trayectoria limpia, humilde, que dio a este pueblo su vida, su alma y espíritu, como un carajo que tiene una plataforma donde lleva a Honguito y Sieta, a Mami Jordan a decirle cosas y a apoyar esa vagabundería. Entonces una pregunta. Y tú vas a comparar a Freddy con Santiago, igual que el Pachá. El tataranieto de Freddy en 20 años puede dar una declaración a nombre de don Freddy. No, no, no. Él no está dando una declaración. Él está diciendo lo que él entiende, por lo cual él no debe decir yo soy el segundo Freddy. Pero una pregunta. Yo soy el Freddy, dijo él. El que tiene los dos de ahí, tú así. Ese muchachito es un muchacho. Es un muchacho con una conciencia de poder. Pero con los dos de ahí, tú así. Pero que no importa que tenga los dos de ahí, tú así. Y el pico, y el pico. Pero Julio, ponme la foto. Ponme la maldita foto. Con piquito. Tú sabes por qué yo no voy a intervenir en eso. ¿Por qué? Freddy es amigo mío. Y ese muchacho es... Ernesto, amigo mío. Una lumbrera ese muchacho. Santiago, amigo mío. No importa que tenga los dos de ahí. Y me prestigia a Freddy con su amistad. Por eso no me voy a meter en eso. Pero creo que es impropio sacar ese tipo de cosas en este momento. Y hoy, un día como hoy. ¿Cómo que es impropio? ¿De quién es impropio? No, no, es impropio. ¿De parte mía? No sé de quién sea. ¿De parte de quién? De Santiago Matías, que sea el tema mal. Vamos a hablar de Santiago Matías. ¿Eso no tú quieres decir? Hoy cumpleaños. Recordemos a Freddy de otra manera. Hoy cumpleaños. Hoy cumpleaños de muerte a mi mamá. Pero no puedo decir que es el mundo Freddy. Un carajito de algunos 22 años. Es que tú no tienes que ver con ese carajito. ¡Eh, eh, eh! Toca a Caterin. Mamá calma. Continuando con el tema, Santiago Matías, señora, a propósito de que lo mencionó mi querido Phillip. El mejor. La plataforma de Alofoque Media Group tiene diferentes, vamos a decir, problemas en estos momentos. Que la gente le está dando seguimiento. Ustedes saben que primero el despeluñe tiene varias semanas que no sale porque tienen un inconveniente personal Santiago y DJ Topo. Y también se está dando un problema entre Santiago y el doctor por unas aseveraciones que hizo el doctor en el programa. Santiago la sacó a flote. Mi amigo. La sacó a flote después de la entrevista de Yankee, haciendo quedar mal al doctor, diciendo que... Porque el doctor dijo que secreto era el Daddy Yankee dominicano, en un sentido. Y Daddy Yankee se la dio a la alfa diciendo que podría ser el próximo líder de los dominicanos tipo Daddy Yankee. Eso fue una pregunta inducida, coño. Entonces él aprovechó la respuesta de Yankee y comparó las dos cosas, lo que la gente le ha caído al doctor porque entienden que él no dijo algo... Coherente. Exacto, coherente. Y en alofoque también tuvieron una confrontación por eso mismo y Santiago afirma que el doctor está muy ñoño. Que ellos tienen una dinámica de trabajo en la plataforma y que ahora todo lo que él hace o dice le molesta, que le molesta que le interrumpan, etcétera. No importa lo que digan el doctor y Santiago. El punto es, señores, que la plataforma tiene un cogeo, por así decir, porque faltan dos figuras estelares. Y anoche también alofoque hizo un live en cuanto a esto, diciéndole a Topo que fuera el próximo lunes a hacer el despeluña, que él le va a respetar su espacio, que lo va a dejar que hable de lo que él quiere. Pero ustedes saben que también hay un lío con Vivi por el tema de Topo. Topo y Roche. Y también en Sin Filtro tienen una tiradera porque quieren, supuestamente, Moisés Salce va a entrar a ese programa. Y ellos no se llevan con ese... Ellos son empleados. Lamentablemente ellos son empleados. Y el empleado tiene que acatar lo que dice el jefe. Y si usted no se siente representado, usted renuncia y usted renuncia y usted se va. Ellos lo que hacen es que le dicen al jefe las cosas en el micrófono. Porque ellos tienen esa costumbre. Ok, pueden que digan que es por sonido, pero hay cosas que realmente empresarial no se ven bien. Santiago un día llega encojonado. Tienen que marcar. Santiago, tú le vas a sentar al enemigo al tuyo. Santiago llega un día encojonado. Él tiene su dinámica. Y dice, llámame a Melvin de León, llámame a Dami Cobrate. Reunión en la oficina. Suben a la segunda. Cierra en puerto, ok. Cancélame. Cancélame a Nabil. Cancélame a Mariachi. Cancélame a Yelida. Y punto. Y ya. Y ya. Tú conoces muy bien a Santiago. Ustedes tienen algún tipo de relación. Tú eres también de los que dices. Y Santiago es el segundo Freddy Verascoico de este país. Que es el Freddy Verascoico de los tiempos actuales. Da pena que queda poco tiempo, vamos. Da pena que estos programistas en los que estamos, nuestro contenido tiene que ser de otros programas. Principalmente de Santiago. Da pena. Eso no da pena. Eso da pena y vergüenza. Esos son temas que están en la palestra y que la gente los sigue. ¿Quién va a seguir esa payasada y ese circo barato? Nada más la gente. Así es lo que tenía que hacer cuando Santiago estaba aquí. Decirle, tú lo que tienes es un circo barato. Y da pena que tengamos que hablar de ti. Pero cuando vienen los personajes que tú tienes que confrontar, te meten la lengua en otro lado. No, no, no. Ahí es donde tú tienes que responder. No, ahora cuando uno está haciendo un comentario. No me dejan. Lo que pasa es que si no me dejan hablar. ¿Usted sabe lo que yo hago? Me quedo callado igualito. Yo no tengo que ver con eso. Ni voy a pelear con nadie. Déjame hablar mi tema y no me critiques lo que yo te comentaba. Calma. Dale para allá. Dale, Samuel. Terminé. Ya, terminate ahora. ¿Cuándo? Da pena. ¿Cómo con papel? Ahora es mi turno. Da pena que se tenga que hablar de Santiago para tener contenido. Ay. Este, yo estoy así, mira. ¿Cómo se llama esta posición? Esta posición es de... De yoga, yoga. De yoga. Yoga. Yoga, aguantando la presión hasta que Dios quiera. Porque yo soy una de las personas que estoy rezando. Páralo ahí de un pronto. Yo estoy rezando porque esta lacra, este ratón, este vicioso, caiga preso de una vez por todas. Porque yo te voy a decir una cosa y lo vuelvo a repetir. La gente me va a coger mala voluntad. El día que yo hago una fiesta, cuando ese señor se lleve otro infeliz por delante. Y espero, como yo siempre repito, que no sea parte de mi familia porque hasta ahí llegó un guito. Sí. Si la gente dice, ah, es una amenaza. Sí, una amenaza. Si un guito le hace daño a mi familia con un guito en la mano porque las autoridades no quieren, no quieren meterle mano. Oye, lo que están diciendo la gente en la red y yo creo que hasta yo lo voy a apoyar. Que un guito, al parecer, tiene una gente grande que es pájaro. Que es pájaro y está viviendo con él, lo está ayudando. Yo creo que sí, coño. Yo creo que sí. Mira, 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 mira ahora como, mira, ponme el maldito video ese. Donde él se está huilando de todo, mira. Ya quedan callados. Mira. ¿Y qué dijo? ¿Qué fue la luta del mundo ahí? ¿El hueso? Ok, ya quedan callados. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo el procurador? Deja que fume, mira, mira, mira. Estamos en vivo. Ya, quítalo, 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 quítalo. Dijo, su mardita madre. ¡No! Mira cómo se está huilando, coño, de la gente. Ese azarazo del diablo que debiera estar yo no sé dónde el diablo. Diablo, coño, qué maldita impotencia. Brevemente. Vamos a ganarnos. Pero nos queda un minuto. Sí, denle a ustedes. Brevemente. Dale, Pedro, breve. Un minuto, un minuto. Se hizo viral un video en el día de ayer. Lamentablemente, porque digo lamentablemente porque es una persona que se ha pasado toda la vida trabajando. Estoy hablando de la vieja Fefa, querida por el país completo. Fefita la Grande, ayer en una actividad, aparentemente le dio un mareo por tanto trabajo que ella tiene. Gracias a Dios, una persona con la edad que ella tiene y todavía se mantiene trabajando y en el gusto popular, ella tuvo aparentemente un desmayo. Vaído. Un desmayo, se fue hacia atrás y normalmente me dicen que ella siempre tiene como una gente atrás que la protege porque estos escenarios, recuérdense, que se hacen de madera y a veces las esquinitas... Fue en Europa. Fue en Europa. Fue en Europa. Fue como en el equilibrio. Ella tiene siempre personas atrás porque los escenarios se hacen de madera y las esquinas siempre se hacen hoyitos y ella puede quizá con el taco pisar ahí se puede caer. Fue como en Europa, en una icoteca. La cuidan mucho. Entonces, si fue en Europa, mejor todavía porque la vieja Fefa está por allá triunfando como siempre. Ella sale y da unas declaraciones y dice que eso le puede pasar a cualquiera y más ella que es una señora de una edad avanzada y que se mantiene trabajando y que ella es un ser humano. Claro. Se desmaye un joven. La pobre vieja... Pero la vieja Fefa está bien. Una mujer ya que se retiró también. Cumpliendo ya el siglo. ¿Cómo lo va a decir? Se desmaye a bien entonces. Ya la Fefa se debe de retirar. Desde aquí le mandamos, de Capicúa Radio Show, le mandamos un abrazo a la vieja Fefa, un beso y que todos nos preocupamos por el tema de su salud. Y se vuelve a mencionar a Santiago Matías y alguien dice, tú vas a decir que él es el segundo Freddy Verasgoico de este país. Ah, pero vuelve a la revista. Que él es... No, es que tú sabes qué pasa. Que hoy es un día que este país debería estar rezando por el alma del más completo humorista y hombre de patria de este país. Que entregó su vida por este país lleno de ignorantes. Ya, ya, ya. No, y lleno de gente que le dice a Santiago Matías, lo tuyo está bien hecho, como este que está aquí. Ya, que viva Santiago Matías, vámonos de aquí. No, 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 Santiago Matías.